Música Gire a la derecha en Cabor Carrozo en Bustatán Ah, está en el GPS Te indica que tienes que usar el libramiento Amigo, ¿cómo la ves? Continúa el caboca José Gustavante Recuerda este libramiento de Caborca Son los mismos kilómetros Pero con la diferencia que aquí No hay alto, no hay tope, no hay vibradores Como cuando entras ahí por las palmas La gasolina de las palmas Es decir, el móvil estáado por las palmas sounds Un saludo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!